¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora y es que parece ser que el biógrafo de Kate Middleton ha hablado sobre su estado de salud. Parece que tiene información del entorno cercano de ella y según el titular de Vanitatis no se está recuperando al 100%. No sé si es que la traducción, ya sabéis que en muchas ocasiones no juega buenas pasadas, pero es un poco contradictoria la información del titular con el de la noticia. Entonces, si os parece, vamos a verlo, vamos a ver también esas primeras imágenes para el que todavía no la haya visto en ese vehículo en el cual ha sido vista y si os parece, antes de nada, os invitaros a que os suscribáis no solo a este canal sino también a iPhonefluencer que estamos tratando estos temas y para avisos de vídeos y directos tenéis abajo en la descripción el grupo de WhatsApp totalmente gratuito, no se puede chatear, simplemente os va a llegar avisos de vídeos y directos, los enlaces y listo. Es decir, no va a haber nadie molestando permanentemente ni nada de eso. Mi gente, comenzamos. Y guau, vamos con esta última hora que después de todo lo que se está hablando en los últimos dos días de que apareciera Kate Middleton en ese vehículo con su madre, Carol Middleton, pues las especulaciones en vez de pararse, bueno, creo que se han acrecentado, ¿no? Así que vamos a ver primeramente las imágenes para el que todavía a día de hoy, pues bueno, no haya estado muy activo ya no solo en redes sociales, que es donde más se está tratando el tema, sino en los medios de comunicación, pues esta sería la foto. Es verdad que la foto no se ve muy bien, la foto se ha cogido desde un medio digital norteamericano, con lo cual pasa como en España. En España no se está hablando de Jaime del Burgo y vamos quitando Cataluña y alguno que otro más por ahí y por allá, pero realmente no se está hablando y algún medio digital, bueno, por esa especie de respeto que hay a la corona y en el Reino Unido son los medios británicos los que están siendo respetuosos a la hora de hablar de estos temas. Bueno, es verdad que algunos medios sensacionalistas están hablando de Kate Middleton, pero bueno, no se está siendo tan duro como se podría, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, que he visto titulares en Norteamérica que son mucho más duros que la prensa sensacionalista del Reino Unido. Bueno, esta sería la imagen, insisto, se ve muy mal, se ha hablado incluso de que no fuera ella, a ver, se ve muy mal porque está lejos. Es verdad que los paparazzi tienen un zoom y unas cámaras muy potentes, me extraña que se vea tan mal, sinceramente. De hecho, se ve bastante sol, si os fijáis en el suelo, en la sombra del vehículo. Es verdad que es una sombra un poco baja, como que está atardeciendo, pero si veis el césped y el coche, o sea, todavía hay bastante sol y se ve demasiado mal. Yo sé que ella está en la sombra, que Carol, su madre, pues se ve bastante mejor. Claro, desde aquí sí se ve mejor, pero si te acercas a la nitidez, pues se le pierde, ¿no? Se le pierde bastante. Aquí lo más que os puedo decir por la foto es que le veo la cara más hinchada, que le veo la cara como más gordita. No sé si es fruto de un tratamiento, no sé si es fruto de que quizás tenga menos estrés, pues porque al final no está trabajando y está en casa relajada desde que se operó hace ya más de un mes. Evidentemente, pues entiendo que van un poco los tiros por ahí, ¿vale? Bueno, y pasamos ahora a la información dura y pura. Y es que parece ser, según Manitatis, el confidencial Robert Jobson, biógrafo de Kate Middleton, da nuevos datos sobre su estado de salud. No se está recuperando al 100%. Bien, ¿vale? Esto es lo que os digo. No sé si es que está traducido un poco mal o no sé, pero es un poco contradictoria la información, ¿no? Bueno, el escritor interesado en la vida de la princesa de Gales ha apuntado a través de fuentes cercanas a la misma que está centrada en el proceso de recuperación y disfrutando de sus hijos. A ver, yo entiendo que cuando uno disfruta de sus hijos es porque está físicamente bien para disfrutar. Si yo estuviera postrado en una cama, os aseguro que no estaría disfrutando de mis hijos. Con lo cual entiendo que dentro de la... Por eso os digo que es un poco contradictorio. No se está recuperando al 100%. Da la sensación que está diciendo que, bueno, la recuperación no va bien, ¿no? Es lo que da la sensación. Bueno, desde que Kensington Palace anunciase por sorpresa el pasado 17 de enero que Kate Middleton había sido sometida a una cirugía abdominal planificada, no ha habido un solo día en el que no hayamos tenido un titular extraoficial sobre el estado de salud de la princesa de Gales. Hoy, miércoles 6 de marzo, tan solo 48 horas después de la publicación de sus primeras imágenes, tras 50 días de aislamiento en exclusiva por el medio estadounidense TMZ, esta reciente tradición tampoco ha cambiado. Sin embargo, en esta ocasión ha habido motivo suficiente y nada tiene que ver con la presencia de su tío Gary Goldschmidt en Celebrity Big Brother, el gran hermano Big, que, bueno, por ahora creo que se está salvando. La Casa Real Británica como tal, es decir, creo que él se está centrando más en hablar de Harry y de Meghan. Bueno, tampoco es nada nuevo, la verdad que por ahora, a no ser que desvelen algo más, entiendo que acaba de empezar, creo que empezó el martes, si no recuerdo mal, no sé si fue el lunes o el martes, el gran hermano Big de allí, el celeb, Big Brother. Y, bueno, por ahora no hay información de que haya dicho nada reseñable, al menos no ha salido en medios nada que haya dicho. Seguramente mañana, si ha dicho algo, tendréis un vídeo sobre este asunto. En un principio ha dicho que solamente tiene palabras bonitas para Kate Middleton, para su sobrina, y que sí que contra Harry y Meghan Markle pues tiene cosas que decir. Bueno, ayer mismo la British Army parecía confirmar de manera indirecta que el proceso de recuperación de la Royal estaba cumpliendo con los plazos garantizados al anunciar en sus redes sociales y páginas web que la esposa de Guillermo inspeccionaría a las tropas durante el ensayo de Trooping the Colour como coronel de la Guardia Inglesa el próximo 8 de junio. Aquí es donde viene un poco el mal rollete. Vamos a ver, si el 8 de junio estaba previsto, estaba anunciado, es verdad que no había consentimiento por parte de la Casa Real Británica, pero bueno, tenían que empezar a vender las entradas y tal y tenían ya que anunciarlo. Estábamos hablando de que faltan tres meses, ¿no? Exacto. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué se ha retirado? Es decir, tan mal está como para que seguramente de aquí a finales de marzo nos digan oye, que no se está recuperando bien y que como hay algo significativo decimos que no vuelve después de Pascua. Y bueno, seguiremos informando. Me da la sensación de que es lo que nos vamos a encontrar, ¿eh? Bueno, hace escasos minutos Palacio lo desmentía categóricamente sembrando así mil dudas más sobre qué pasa con la apoderada heredera de Lady Di y por qué no agenda compromisos futuros en su agenda. Es decir, por qué algo que además estaba ya en su agenda porque era seguro que le daba tiempo a llegar, parece ser que no le da tiempo a llegar en buen estado de salud ahí. Por ello, la revista Hello ha querido contactar con una de las personas que más sabe sobre Kate Middleton, su biógrafo Robert Jobson, autor del libro Catherine The Princess of the Worlds. Como era de esperar, el periodista británico ha roto el hermetismo instaurado en gran parte de los tabloides de la nación y ha revelado nuevos datos sobre cómo está Kate. La princesa de Gales se encuentra ahora en más de la mitad de su periodo de convalescencia por lo que he oído Kate ha vuelto a adoptar una rutina y está funcionando bien, pero no quiere apurar las cosas. Bueno, además Jobson también ha querido desvelar en exclusiva el motivo por el que la esposa de Guillermo se encuentra tomándose con calma esta recuperación y sobre todo cómo lo está disfrutando. La recibirán con los brazos abiertos cuando esté lo suficientemente bien como para volver a sus deberes reales y ella debe estar deseando que llegue eso, pero también se sienta afortunada de poder pasar este tiempo con los niños y anteponer su recuperación. A ver, yo estoy de acuerdo en que tiene que anteponer siempre su recuperación. O sea, eso tiene que ser lo primero. Si no hay salud, no hay vida. Eso es lo primero. Pero el tema de, bueno, y ya de paso, sí, sí, está muy bien que pase tiempo con los niños. Yo creo que todos tenemos que hacer un hueco en nuestra apretada agenda para pasar nuestro tiempo con nuestros hijos. Pero también el trabajo, el trabajo. O sea, yo no puedo decir, bueno, es que, bueno, que ya a partir de ahora tres días a la semana no trabajo y por la tarde ya olvidaron. Hombre, a ver, tengo una obligación con mis seguidores y evidentemente pues ella, me imagino que cuando esté bien, retomará. No va a decir, bueno, ya que estoy, voy a estar más tiempo con mis hijos. No, pues bueno, usted ya esperará las vacaciones, ¿no? Tal y como demostró durante su ingreso en The London Clinic, donde sabemos que realizaba videollamadas diarias con sus pequeños. Esto se dijo en su momento, no sé si al final esto es verdad, que, bueno, se hacía videollamadas con ellos cuando realmente se estaba diciendo que la cosa estaba bastante mal. De hecho, el hecho de no haberla visto a su salida me da la sensación de que esto era un poco para callar a boca, realmente, ¿no? Bueno, se refiere a George Charlotte y Luis que estaban siendo su principal motor en unos momentos convulsos y difíciles. Es loco, os digo, ¿convulsos y difíciles por qué? O sea, realmente una operación abdominal, sí, sé que las ha ido un poquito más de gravedad, pero en teoría, una simple operación abdominal que reviste de tres días de hospitalización y al final ha sido dos semanas, algo raro más debe de haber que no nos hayan querido contar. Bueno, por primera vez en año está siendo madre a tiempo completo y no tiene que compatibilizar la vida familiar con el trabajo real y los compromisos benéficos. Su familia es absolutamente el centro de su mundo por lo que poder tener a George Charlotte y Luis en casa con ella sin duda le ha levantado el ánimo. Ha querido añadir la periodista de la sección de casas reales de Hello, Emily Nash. Además, este domingo, que será el Día de la Madre, estará totalmente mimada. No obstante, todos estos datos no significan que no se esté trabajando ya en su regreso. Según apuntan desde el medio británico mencionado, comenzará a pensar en su regreso a las funciones públicas en abril de la mano de su nuevo secretario privado, el teniente coronel Tom White. Si os fijáis, ya no hablan de marzo, de finales de marzo, habrán de abril y no se especifica. O sea, abril puede ser el 20 de abril. Bueno, comenzará a pensar en su regreso, como decía, a sus funciones con Tom White, veterano de Afganistán, que sirvió como escudero de la reina Isabel II y también este fichaje fue un poco raro. Un fichaje que no venía a cuento mientras que ya se está recuperando. Es decir, cuando uno está mal, se está recuperando, cambia de manager, cambia de persona de confianza. No tendrá tiempo a hacerlo más tarde. En fin, me hago muchas preguntas que me gustaría que me respondieran, pero os las hago a vosotros. Así que, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejenme vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.